¿Hablaste con Gaby? ¿No pudiste, nada? ¿Cómo te enteraste? No, por ustedes, no sabía nada, porque esto aparte, el posteo lo subió a las 5 de la mañana, me dice Lucas, el productor. No, no, la verdad que estoy muy sorprendida y nada, estábamos, es más, le pasé el video a mis productores, al equipo de Bendita, para que nos contactemos con él, para ver cómo está, para ver cómo ha salido todo. Yo calculo que va a salir todo bien, porque lamentablemente estos episodios, está bueno que él lo cuente, porque son más normales y más comunes que lo que la gente piensa, que se puede vivir perfectamente con los stents. Hoy está este sistema para poder seguir adelante y está bueno que se sepa, que ante cualquier duda que tengas, la verdad que a veces los dolores son, uno confunde los dolores, pero bueno, la verdad que no teníamos ni idea de nada. No, y nunca tampoco, contó Gaby, ahí entre ustedes, tener alguna afección cardíaca, ni mucho menos. No, nada, cero, cero. Pero bueno, es una edad complicada, es una edad bisagra, ¿viste? Todos tenemos una edad bisagra. Bien. Edith, Mariel, buen día, ¿cómo estás, corazón? Hola, Mariel, ¿cómo estás? Bien, escúchame, ¿tenía factores de riesgo? Te lo digo porque, de paso, ya que está, hacemos un poco más de docencia, ¿no? Por ejemplo... Fuma, fuma. Sí, fuma mucho, ya lo sabemos. Fuma y no hace actividad física, no le gusta, esa es otra de las cosas que se tiene. Viste que los médicos después de los 50 te dicen que tenés que, bueno, obviamente, dejar de fumar, hacer actividad física, comer más sano. Sí, les pido disculpas que tengo que ir a trabajar. No, Edith, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ir a trabajar en pleno móvil nuestro si estás trabajando para nosotros sin que te pagáramos? Gracias, Edith, muy amable. Perdón, un besito. Andá tranquila, Edith, está en la radio, entiendo. Claro, vos sabés que Gabriel iba a salir con nosotros y tuvieron que volver a ingresarlo en el quirófano después de la operación. Sí, porque quería salir al aire. Sí, sí, iba a salir con el video. Dijo que estaba en condiciones. Pero señor, cuídese, o sea, le están poniendo un estén, no tiene que salir en televisión, deje las redes sociales, cuídese un ratito, o sea, no se cuidó quizás porque siguió fumando, no hace actividad física, cambia la alimentación y no salga al aire, ahora tiene que cuidarse, por favor. Es el último que salga mañana. No salga mañana. No hay problema, no hay apuro, Gaby, cuidado. Pero para, sí, sí, hay apuro, ¿no? Viste que dijo que hace una hora estaba presentando el perro o el tanto no se quiera y después a la otra hora estaba... No se va a morir, no tiene que salir ya. Vos sabés que algo que decía recién Edith tiene razón, es un poco naturalizar. El infarto siempre nos dio pánico a todos, mucho miedo porque el infarto muchas veces te puede matar, pero está muy avanzada los temas cardiológicos, como por ejemplo el tema de los estén, es más normal de lo que uno conoce. Igual tampoco nos vayamos para el otro lado y naturalicemos. No, no lo vamos a festejar. No, no, por eso, pero bueno, está tan avanzado justamente y es hoy, es una cirugía tan sencilla que, viste, a veces... Lo que está bueno es que hay más información, que está avanzado, que es más rápido acudir a un... Claro. Incluso nosotros sabemos más qué hacer que antes, me parece, ¿no? Está bueno, no, algo que está bueno para aportar, me parece como información que hay gente que arranca con el infarto, más allá del dolor de brazo típico o la pata de elefante que uno siente en el pecho. He conocido casos que arrancan con, están descompuestos o dolor de panza, van a una guardia y los mandan a la casa porque dicen, estás bien, no pasa nada. O sea, es muy importante, más después de cierta edad, pedir por lo menos un electrocardiograma. Es súper sencillo, todo el mundo tiene un electrocardiograma para hacer, o sea, el aparato en cualquier guardia y está bueno pedirlo, o sea, conozco varios casos. Y después, si haces deporte o no, también el otro, el de fuerza, el electrocardiograma, pero de fuerza, no me acuerdo cómo se llama. La ergometría. La ergometría, correcto, gracias. Bien, Josefina, pónenle doble. Estoy muy afilada con el tema, pues en casa estamos con un tema familiar muy... Perfecto. Cartania, a ver, poneme, poneme, tenemos el posteo de Gaby de hoy. Y después vamos a ver el momento previo. En el de hoy, poneme, esperá que lo voy a leer. Angie, me llevan otra vez al quirófano y voy a estar unas horas ahí. Sorry. Ay, mi amor. Eso es el chat con nuestra productora. El tipo avisa, es educado y dice, ¿sabés qué? Me meto a otro estén y vuelvo. Claro. Para poner un poquito de humor, ¿no? Porque va a entrar al quirófano de nuevo, como bien decía Ariel. Pre...